Juan Guillermo Cuadrado Habrá el lateral que corresponde a Polonia Le queda la pelota a James Viene James, la mete James Va Cuadrado para el gol, para el tercero Va Cuadrado, hágalo, Cuadrado ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! Colombiano, Colombiano, Colombiano de Cuadrado ¡Qué pelota de James! ¡Qué lo parió! ¡Qué pelota le metió! ¡Cuadrado, Juan Guillermo! ¡Cuadrado, este no tiene que salir nunca! ¡Nunca jamás en la vida! ¡Corre todo! ¡Cuadrado, Colombia 3! ¡Polonia 0, Colombia! ¡Colombiano, el sueño colombiano se hace realidad! ¡Lo hizo Cuadrado! ¡Aquince el final, Colombia 3! ¡Polonia 0, Matías! Totalmente jugado en ataque, hay un mal pase James aguanta y pone esta pelota El equipo polaco en mitad de cancha Absolutamente regalado Dos toques de cuadrado ¡Gracias!